Los jóvenes son pieza clave para la transformación del país. Tienen que diseñar el México que todos queremos. Y en efecto, no tengan miedo, no tengan temor. Señor, les puedo asegurar que los sueños que se propongan los van a consumar, los van a concretar, los van a llevar a cabo. Los retos hay que vencerlos. Solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. No tengan temor. De los sueños se hacen los grandes proyectos de la nación, de la vida pública.